Se le fue cohesionado al secretario general de la CROC en Cozumel, Marco Antonio Torres, con respecto al índice de trabajadores que se han reincorporado a sus centros laborales, además de que también puntualizó cuál es el panorama actual para el municipio con el comienzo de la temporada deportiva. ¿Qué era? Para Canal 10 se informó Iván Maldonado.